La puerta, la puerta, la puerta Al menos 10 personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada al narcotráfico que mantenía usurpado un edificio en el barrio porteño de Palermo La División de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad además logró capturar en la Villa 31 a La Gringa una mujer que era buscada por ser una de las sindicadas como líderes de la banda El operativo se dispuso tras una investigación en la que se pudo determinar que en un edificio usurpado en la calle Honduras al 5.600 funcionaba un centro de venta de cocaína y marihuana controlado por ciudadanos peruanos y paraguayos Durante el operativo se secuestraron cientos de dosis de cocaína fraccionadas en pequeñas dosis, marihuana, balanzas de precisión y una importante suma de dinero en efectivo con un Beh axe Baratina In bucks In bucks In bucks In quick EnInstitut In In